Muy buenas amigos, aquí estamos en otro nuevo vídeo y bueno, antes que nada deciros que tengo un montón de comentarios impresionantes de todos ustedes no os preocupéis que voy a contestaros a todos y cada uno de ustedes, ¿vale? dame por favor un pequeño tiempo, pero a todos voy a contestaros así que un millón de gracias por todos los comentarios siempre positivos que tenéis hacia mí pero no os preocupéis que aunque tarde un poquito más voy a contestaros a todos y a cada uno de vosotros, ¿vale? así que muchas gracias amigos y eso, que vais a tener mi respuesta en breve mirad, mirad que imagen más preciosa tenemos que imagen nos está regalando esta racita española ahí en su nido natural que ya os enseñé mirad que imagen, esto, esto para mí, esto es disfrutar, para mí lo llamo disfrute me llena de felicidad estas pequeñas cosas, la verdad señores pero bueno, vamos a tener que echarla para cambiarle el huevo o supuesto huevo que debe de tener el segundo, ¿vale? venga, así que, ahí, vamos a cambiarte el huevito por uno de plástico lo pongo aquí un segundito, ahora ahora lo pondré bien con el otro y ahí estáis viendo, ya tiene los dos huevitos de plástico a ver cuando para la puesta esta pajarita ya, mirad tío ya como está, mirad, mirad tío como está ya haciéndole el cortejo a la hembra el carbito mirad, 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 mirad que pasada el cortejo de diamante de Goul, ¿eh? voy a callarme para dejarlo tranquilito y apreciar esto el cortejo tan guapo de los diamantes de Goul, señores bueno, a ella como que no tiene ganas de jaleo bueno, a lo que iba venga, vámonos, chiquitina vámonos 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 venga, déjanos ver los pollitos vámonos vámonos no se quiere salir ahora mirad que pedazos de buche tienen por lo tanto los está alimentando muy bien, ¿eh? yo tenía pensado tener que ayudarle pero creo que esta mamá está haciendo el trabajo magnífico por otro lado el asesino y su novia o su mujer, no sé si ya se habrán casado pues mirad el nido como lo tienen, también bueno, hace caca adentro, la guarrina, pero va cogiendo forma esta gente, el nido revuelto, pero con ganas yo creo que lo voy a coger y le voy a dar yo mismo forma aquí tenemos a la Gloster con los huevos suyos y de diamante mandarín probablemente en el próximo vídeo vamos a examinar los huevos de esta pareja de Gloster que recordad, tenían dos pisados y el de mandarín, diamante mandarín gigante que estaba dudoso seguramente en el próximo vídeo vamos a examinarlo y vamos a ver que nos depara si ha evolucionado el huevo de diamante mandarín que estaba dudoso o no, ¿vale? aquí tenemos a los dos tontitos estos que son unos tontos que no hacen nada nada, mismo ayer mismo hoy tenemos por otro lado esta pareja que estaba echada con dos huevos así que nada amigos, os mando un fuerte abrazo y mucho ánimo en estas épocas difíciles que estamos pasando y bueno, todos unidos con la familia tranquilito en casa que vamos a superarlo sin duda alguna, ¿vale? venga amigos, hasta otro, un abrazo, nos vemos en otro nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!